Mira, ya le metiste el dedo, cabrón, o sea, ¿cómo más? Este te lo voy a cobrar, cabrón. Yo ese aguacate no lo voy a llevar. ¿Cómo no? Mira, aquí le metiste el dedo, ya me lo mayugaste, güey. Yo lo estaba tocando. No, 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 sí, 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 pero lo estás tocando fuerte, cabrón. Si el aguacate nada más es así, suavecito. Si el aguacate es delicado, el aguacate es delicado, por eso tienen que tocarlo suavecito, güey. Pero hay gente como tú, bruto, y lo aplasta. A mí no me ofenda, cabrón, que no me ofenda el coma así, bruto, güey. Bueno, porque te pones sonto que no me quieres comprar el aguacate, pero me lo vas a comprar, güey, porque mira, ya me lo mayugaste, cabrón. Ese pinche aguacate no te lo voy a pagar, porque... Ese viejito ni qué la chingada. Ya estaba mayugado. Me lo vas a comprar, cabrón. Mira, mira. Puta, no, no, ya, mira, ya me lo chingaste, cabrón. O sea, me lo vas a llevar, me lo vas a llevar, porque te lo vas a llevar, porque te lo vas a llevar, cabrón. ¿Ah, usted me va a obligar o qué? Claro que te voy a obligar, porque por gente como tú, imagínate, cabrón, el aguacate es delicado. Ya, ya, si no llego, si no llego, me le rompe el aguacate, cabrón. ¿Y tú cómo voy a checar si un aguacate está maduro? Sí, pero hay que saber, animal, hay que saberlo tocar, si se toca... No me estoy ofendiendo. No, pero se toca, se toca suave. Suave se toca. ¿Y qué? Pues sí, pues sí, pinche dedos toscos que tiene ahí, mira. No, cabrón, ya le metiste el dedo, güey. O sea... Disculpe que me meta, pero mire, la verdad que yo estoy aquí igual comprando, y pues tiene razón el señor. O sea, el aguacate tiene que tocar para ver si... Sí, pero no así, chamaco, mira, ve, ya le metió el dedo, cabrón. O sea, es poca la pinche ganancia que tiene uno aquí, cabrón. Tú págame, págame mi aguacate, cabrón. Sí, pero yo, ¿cómo me voy a llevar ese aguacate podrido? Ni más que... No, no, el aguacate no está podrido. El aguacate viene y tú le pusiste tu pinche dedo ahí, cabrón. Acá estamos ayudando el aguacate, mira, ¿y cómo lo voy a llevar? ¿Cómo lo voy a checar? Pues sí, pero no lo hubiera, no lo hubieras tocado, cabrón. ¿Y tú no me vas a llevar un aguacate? No te pongas tonto, tampoco. Tampoco tú te pongas, pendejo, mira, tú me vas a pagar el aguacate, cabrón. Tú me vas a pagar, porque ya me lo jodiste, cabrón. Mira, me estás sacando de tolerancia, cabrón, te lo juro. Don Nico, por un aguacate vas a perder más clientes. No, 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 clientes como este, cabrón, no quiero. Puta, ay, baby, si no llego a tiempo, me extinga todo mi aguacate, cabrón. O sea, bueno, ¿para qué te quiero a ti como cliente, güey? Mira, mira, ¿sabes qué? ¿A cómo está el pinche quedado? ¿Cuánta es este o qué? Yo lo vendo por piezas, son 20 baros, cabrón. ¿20 baros? 20 baros por mi aguacate, y me lo vas a pagar ahorita, cabrón. Me vas a pagar mis 20 baros, cabrón. Nada, madre. Y mucha gente, mucha gente chocante que nada más viene aquí a estar jodiendo. Chocante de tú, chocante de tú. Sí, sí, cabrón, pero sé delicado, güey. Yo vine, ¿cuándo te lo mayugó? Ya tú lo estás cobrando. No, 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 ¿cómo madre? Si yo te vi, cabrón, y también este aguacate, me lo mayugaste, cabrón. Porque si yo quisiera... Aquí están tus 20 baros, y aquí está tu pinche aguacate, cabrón. Ahí está tu aguacate, cabrón. Pues haz lo que quieras con tu pinche aguacate. Si es tuyo, güey. Es tu pedo, ya. Mira, cabrón. No, 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 güey. Jala, 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 cabrón. Jala. ¡Eh, eh, hijo de... ¡Ay!